Ahí van ellas. Esto es lo otro, no pudimos correr. Bueno, el tiempo está a nuestro favor. Hay que mover la pelota bastante y buscar desesperar al rival. Son ellas las que se tienen que apurar. Ahí va Uruguay. Queda muy cerrado el ataque ahí de Uruguay, muy amontonado. Vamos a ver cómo lo resolvemos. El lanzamiento de Alejandro Ferrari que se va afuera. Estuvo un poco entreverado el ataque. Pero bueno, podemos darnos esos lujos por ahora. Por ahora sí, ahí va México. Ya recuperó a todas sus jugadoras. ¿Otra exclusión? Leticia Esquinca. Sí, dos minutos para Esquinca. El segundo tiempo arrancó movido con exclusiones para un lado y para el otro. Tenía todos guardados después para este complemento. Yo no veo nada ahí. Yo tampoco vi nada. Bueno, abrir los brazos bien. Absolutamente nada. Acerrar caminos. Pelota que va al costado como era previsible. Buena atajada otra vez de Paola. Gran momento, gran partido para ella. Cambió la jugadora, te iba a decir. La misma jugadora había amarrado, pero lanzó la número 19 ahora. Ahí va Uruguay, qué lindo. ¿Otra vez Martina? Sí, otra vez. Barreiro, nuevo tanto para ella. 18-11, gana Uruguay. Queda simplemente esperar que los segundos pasen. El festejo que da en estos momentos. Sí, ese grito del desahogo final. Exacto, exacto. El desahogo final para que las chicas puedan festejar esta medalla de bronce. Muy bien obtenida. Sí, con autoridad lo ganaron, como tenían que ganarlo. Absolutamente, ahí va México. No importa. El gol, que poco tiene que ver con esta historia. Ganando por medio gol, la medalla es igual para Uruguay, no importa. Muy merecido el triunfo, sobre todo por lo hecho en el partido. México no tuvo con qué. Ahí está la bandera más linda. Sí, siempre es linda verla. Ahí va Camila, se metió por el medio, impecable el gol. El sexto para ella en el partido. Seis remates, seis intentos. Seis goles para ella. Tremenda efectividad. Sabemos a las chicas ahí, paradas y terminó. Muy bien. Uruguay es bronce en Panamericano otra vez después del 2003, 2015. Ahora anoten medalla de bronce para ellas, que festejan, gritan. Buena ley, Uruguay. Entonces, derrota a México. Súmenle un bronce más al medallero celeste en Toronto 2015.